Música Que perdada que te da porcito Has perdido mi amor para siempre Por no haber hablado a tiempo Por ser callado y ya me has perdido Yo te quería, yo te adoraba Yo te hablaba, tú bien los amías Me traicionaste con otro cariño Vete muy lejos, ya no quiero verte Música Quiero pedirte, quiero complicarte Que algún día quieres tú buscarme Ahora tengo otro cariño Que me haga todo amor verdadero Música Sigue, sigue, sigue tú buscando Un cariño que cuenta quererte Nunca, nunca, nunca encontrarás Un amor sincero como el mío Música Recuerda amorcito Las horas felices Que pase contigo En nuestra casita En nuestra pobreza Todo fue armonía Solamente quedan Recuerdos muy tristes Música 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 Luna, luna y única Que alumbra mi camino Quiero yo marcharme Lejos, muy lejos Música Quisiera olvidar Quisiera olvidar En todas tus promesas En donde me juraste Nunca olvidarme Música Quisiera olvidar En todas tus promesas En donde me juraste Nunca olvidarme Música 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 Río Mañaza En el río Quisiera olvidar Quisiera olvidar Quisiera olvidar En todas tus promesas En donde me juraste Nunca olvidarme Música 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 El amor que me juraste Es que pasaba Música 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 Te quise con locura Te andaré como a mi madre Te andaré como a mi madre Jamás pensé que más tarde Ibas a jugar con mi cariño Jamás pensé que más tarde Ibas a jugar con mi cariño Ay me iré, me iré Cantando me iré Ay te quedarás llorando por mi Ay me iré, me iré Cantando me iré Ay te quedarás llorando por mi Música Ay me iré, me iré Cantando me iré Ay te quedarás llorando por mi Ay, me iré, me iré cantando, me iré Ay, te quedarás llorando por mí Ay, me iré, me iré Desde que te fuiste lejos de mi lado Ay, 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 mi corazón llora Regresa por mi odio, regresa a mi lado Regresa a calmar mi sufrimiento Todos los días espero que vuelvas Sin ti no conozco la felicidad Mis días son tristes, mis noches son largas Ya no conozco la luz de la luna Eres orgulloso, guapo y pretencioso Porque yo soy pobre, lo quieres volver Tengo presente en que el orgullo se acaba Tengo cuidado en que la hermosura se acaba Corazón, no llores más Corazón, no sufras más Si te quiere, regresará Si te ama, ya volverá Si no regresa, corazón El olvido será mejor Algún día encontrarás otro amor Amor de verdad Música 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 Los desprecios que me dan Son las filas que me duelen Una a una vas clavando En el centro de mi pencho En el centro de mi pencho Música Cuando te miro yo me recuerdo Los días que hemos pasado Los días que hemos pasado Hay queridas para mí y otros dos Que pase junto a tu lado Que las dos hemos pasado Amor y tu amor de mi vida Recuerda, recuerda a nuestro cariño Si me has querido Si me has amado No lo cambies por el odio No lo cambies por el odio Música Quieres decir que si me quieres Que por mi amor Tú estás llorando Música No lo cambies por el odio No lo cambies por el odio No lo cambies por el odio Música Dices que por mi Tú lloras Que por mi Tú estás llorando Esas lágrimas Que derramas Son lágrimas De cocodrilo Música Desde elencos Yo te he visto Cuando le dabas Un beso A esa chica Que pasaba Que pasaba Por tu lado Música Soy soltero Le decía Solterito Sin compromiso Lo que me tira Mentiroso Si en tu casa Si en tu casa Eres casado Si en tu casa Eres casado Si en la calle Eres soltero Hombres así No vale nada Yo pagaría Diez soles Y pediría Rebaja Si en tu casa Eres casado Si en la calle Eres soltero Hombres así No vale nada Yo pagaría Diez soles Y pediría Rebaja No vale nada No vale nada No vale nada Tiempo Por ser callado Y ya me has perdido Música Yo te quería Yo te adoraba Yo te hablaba Tú bien Lo sabías Me traicionaste Con otro cariño Vete muy lejos Ya no quiero verte Música Quiero pedirte Quiero suplicarte Si algún día Si algún día Quieres tú buscarme Ahora tengo Otro cariño Que me haga Todo amor verdadero Todo amor verdadero Sigue, sigue, sigue Sigue tú buscando Un cariño Que cuenta Quiero quererte Nunca, nunca, nunca Nunca encontrarás Un amor sincero Como el mío Música Recuerda amorcito Las horas felices Que pase contigo En nuestra casita En nuestra pobreza Vamos por armonía Solamente quedan Recuerdos muy tristes Música 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 Luna, luna y única Que alumbra mi camino Quiero yo marcharme Lejos, muy lejos Música Quisiera olvidar Todas tus promesas Donde me juraste Nunca olvidarme Música Quisiera olvidar Todas tus promesas Donde me juraste Todas tus promesas Nunca olvidarme Música Río, muñeca De río, caucanoso Entre tus corrientes Llévate mis penas Música Quisiera olvidar Todas tus promesas Donde me juraste Nunca olvidarme Quisiera olvidar Quisiera olvidar Todas tus promesas Donde me juraste Nunca olvidarme Llévate mis penas Llévate mis penas Llévate mis penas Música Llévate mis penas 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 Donde me juraste